11 en punto de la noche, saludamos a todos los que se conectan a través de la señal del canal TRO y por nuestras redes sociales. Bienvenidos al sorteo 48-51 para hoy viernes 4 de marzo del 2022. Estamos transmitiendo en vivo e indirecto desde las instalaciones de su lotería Santander y para todo el país, desde la ciudad de Bucaramanga, este sorteo es vigilado por Coljuegos. Y ahora sí, con el visto bueno de nuestra delegada de control interno, la perra lo tiene todo, la alcaldía de Bucaramanga y la gerencia general, damos inicio al sorteo del super seco de mil millones de pesos y para ello pedimos autorización a nuestro delegado de la alcaldía de Bucaramanga. Delegado, muy buenas noches. Buenas noches, como delegado de la alcaldía de Bucaramanga, autorizamos jugar el premio seco de mil millones de pesos. Delegado, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a este sorteo de terras de Cámaras, les salemos jugando todos nuestros secos que usan. Puede consultar a través de nuestra página web www.ploteriasantander.com.co y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y nuestro número ganador del super seco de mil millones de pesos es 4, 7, 8, 3 de la serie 312. Repito, el número ganador es 47, 83 de la serie 312. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Mucha atención que su Lotería Santander continúa cumpliendo sueños. Llegó el momento de conocer el número ganador de nuestro premio mayor de 7 mil 200 millones de pesos. Pero antes pedimos autorización a nuestra delegada de la Gerencia General. Delegada, muy buenas noches. Muy buenas noches. Como delegada de la Gerencia General, autorizo se juegue el premio mayor de Lotería de Santander por 7 mil 200 millones. Mucha suerte para todos. Delegada, muchas gracias y que suban nuevamente las balotas. No lo olvide que a través de nuestras redes sociales también puede conocer todos los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, en Instagram, en Youtube como Lotería Santander y en Twitter como arrobalotesantander. Y el número ganador del premio mayor de 7 mil 200 millones de pesos es 2, 0, 6, 0 de la serie 018. Repito, el número ganador es 2060 de la serie 018. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esta noche. Recuerde que usted puede adquirir su billete o fracción de la Lotería Santander con su lotero de confianza. También lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales GITELOTIRET, LOTICOLOMBIA y GELSA.